Cambia con amor y vallismo unido Hola, soy Conrado Rodríguez, candidato a diputado por el vallismo Lista 15. Hoy, como siempre, nos encuentra luchando por los mejores valores de los uruguayos. El próximo 26 de octubre, se vota quién será tu voz en la próxima legislatura. Te pedimos tu confianza y tu apoyo para poder hacer de este país un gran país. La 15 es el camino. La 15 es el camino.